Solomén Solomén la rifé para andar dondeando Nada fue regalado Fue a hacer chingazos y fracasos Celebrando en un llave despreocupado Pasan las horas con amigos Que he conocido en el camino Mi vida Es como una línea que no acaba Y de repente quiero más adrenalina Voy con todo y a mi modo Yo no soy gato de nadie y lo que digan Ya no me interesa con un trago de whisky Y todos los problemas se me olvidan Mejor que sigan hablando pa' que todos me conozcan Voy pa' arriba No es mentira Ya no es la misma No es la misma Subiendo como la espuma Y si el caballo se cansa Tengo una línea Ya no es la misma Ya no es la misma Yo no lo voy a mandar Paseando, prendo y le paso el humo al cuero Mientras siente lo que siento Estrategia y cerebro lo que me cargo Sobra mucho valor y huevos Pa' hacer dinero soy el bueno Mi vida Es como una línea que no acaba Y de repente quiero más adrenalina Hoy con todo y a mi modo Yo no soy gato de nadie y lo que digan Ya no me interesa con un trago de whisky Todos los problemas se me olvidan Mejor que sigan hablando Pa' que todos me conozcan voy pa' arriba No es mentira Ya no es la misma, no es la misma Subiendo como la espuma y si el caballo se cansa Tengo una línea Ya no es la misma, no es la misma Subiendo como la espuma y si el caballo se cansa Tengo una línea Tengo una línea Subiendo como la espuma y si el caballo se cansa